¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao, chao ¡Túbole confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, como ya lo leyeron en el título Vamos a platicar nada más un momento acerca de que Si ya se va a ir Rainbow Six del canal Lo cual, pues bueno, creo que yo Es que han visto que he estado subiendo gameplays de otra cosa que no es Rainbow Six Entonces quiero yo pensar que, pues bueno Se están preguntando que si ya no habrá Rainbow Six Aparte de que me habían preguntado anteriormente Si, me habían preguntado anteriormente si ya no iba a volver a subir Rainbow Six Pero bueno, es lo que les voy a explicar precisamente en este momento Así de que, no te despegues de tu monitor Y vamos con el gameplay Pues bueno confis, ya estamos aquí en lo que es en el gameplay Bueno, más bien, están viendo lo que es un gameplay de fondo, ¿de acuerdo? Están viendo lo que es un gameplay de fondo Esperenme, déjenme como aquí bendito Están viendo ustedes lo que es un gameplay de fondo Y, pues bueno, nada más para comentarles rápidamente Que, pues bueno, básicamente ya no he estado subiendo Rainbow Six Ya que saben que desde que salió lo que es la Operación Quimera Pues ha tenido, ya se habían algunos fallos Ha tenido algunos fallos O ya se habían, se ha venido Llegando lo que es el juego Con algunos glitches Con algunas, eh, algunos bugs Con, este, fallos en los disparos Etcétera, etcétera, etcétera Como lo hemos estado viendo en cada uno de los gameplays Ya también que después de Operación Quimera Empezó a salir lo que es el fallo de la invisibilidad Que se podían hacer invisibles Luego, se vino lo que es el bug En este caso, bueno, el bug o el glitch De lo que era el arma con el escudo Que también el arma se hacía invisible Y que prácticamente, güey, no había necesidad De estar apuntando Sino simplemente el disparo Iba directamente hacia ti No directamente al headshot Pero sí iba directamente hacia ti Sin hacer el más mínimo esfuerzo Lo cual, bueno, creo que eso también A muchos de nosotros nos ha molestado Otra de las cosas, chicos Es de que, pues bueno Como ustedes saben En cada directo Lo hemos estado viniendo Eh, viendo, güey Lo hemos estado, bueno Para que no sea así tan complicado Lo hemos estado viendo en cada directo De que los headshots Ya no son headshots, güey O sea, prácticamente Cuando tú agarras y disparas Un headshot Pues obviamente, güey El headshot no te lo vale ¿Vale? Entonces, eh, bueno Vaya ahí la redundancia Pero bueno, el headshot Ya no te lo vale Entonces, eh Resulta que cuando le disparas A lo que es en el hombro En cualquiera de los hombros Le disparas lo que es Aquí en el pecho O le disparas simplemente A lo que es al aire Te marca lo que es un headshot Siendo que, pues bueno El disparo prácticamente No está yendo directamente A la cabeza, güey Y, bueno Los disparos que son Precisamente headshots Pues obviamente No te los marca como headshots, güey Te los marca como hitmarked Entonces dices Nah, mames, güey O sea, realmente Es estresante, güey Y no soy el único Que se ha estado quejando ¿Vale? No soy el único Que se ha estado quejando De este tipo de situaciones Ya se ha quejado Dritt Ya se ha quejado Este güey Del taco de arepa Se ha quejado también El este güey Del... Bueno, que no es así como Que muy chido Bueno, este compi De español, güey Que se llama Yuser También, güey A Huser También se ha estado quejando De lo mismo Y es que de verdad El juego ha tenido Demasiadas fallas Ha tenido demasiadas fallas Por lo tanto Pues bueno La verdad es que Con un juego así La verdad es que Ya ni siquiera Tienen ganas de jugarlo Sin embargo, chicos Vamos a seguir Voy a seguir subiendo Rainbow Six Claro que sí Lo voy a seguir subiendo Porque al final Es un juego Que realmente Me gusta bastante Es un juego Que realmente Me ha emocionado mucho El estilo de juego Me ha emocionado Güey La forma de atacar Lo que son Los mapas Etcétera Y luego pues bueno Los cambios Los pocos cambios Que le van a venir haciendo Las actualizaciones La verdad es que El juego realmente Me ha Me ha Me ha Enganchado Vaya, ¿no? O sea, me ha enganchado Lo que es el juego Pero Obviamente, güey Como vas a jugar Un juego El que tiene Muchos fallos Y que al pasar del tiempo Van haciendo Más Y más Y más Y más Y esto es un cuento De nunca acabar Chicos Entonces Esto no quiere decir Que lo voy a dejar De subir al canal Al contrario Lo voy a seguir subiendo Y ahora voy a empezar A subir también Lo que son algunas partidas De Rainbow Six Pero Desde la plataforma De PC El hecho de que yo Siga subiendo Este tipo de videojuegos De Rainbow Six No quiere decir Que nada más Me voy a enfocar Solamente en este Ustedes ya vieron Que de ahora en adelante Han metido en Battlefield Lo que es el competitivo El Rainbow Six Se van a venir Nuevas actualizaciones He encontrado Lo que es este juego Gratuito Que se llama Ironside Que también La verdad Está muy muy chido Y pues bueno Ya saben Que ya subí Un gameplay Anteriormente De este Y si no lo has visto Pues bueno Te invito a que te des Una vuelta A mi canal Para que lo veas O ya sea bien Te estará apareciendo En la parte de aquí Arriba En una tarjetita Muy bien Entonces Pues bueno Básicamente Este juego También me estoy viciando Bastante Y es que la verdad Está muy bueno Digo Creo que es de los Pratic de los juegos Que son gratuitos Y que aparte No tiene tanta mamada O sea no viene Así como que Con gráficos pedorros O cosas mal hechas Etcétera O sea es un juego Bien hecho A pesar de que está En beta Ya me imagino Cuando salga bien El juego Entonces El no me quiero Enfocar realmente No me quiero enfocar Lo que es solamente En un solo juego En mi canal Quiero que haya Muchos juegos Quiero que haya Fortnite Porque voy a seguir Subiendo Fortnite Aunque no muy seguido Pero lo voy a seguir Subiendo cada vez Que me apetezca jugar Fortnite Y voy a seguir Subiendo Rainbow Six Voy a seguir subiendo Iron Sight Voy a seguir subiendo Battlefield 1 Que en este caso Pues son las Incursions Y pues bueno Me dan ganas también De subir partidas De Call of Duty Porque pues bueno Ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Que la verdad es que Yo no estoy hecho Para juegos De mundo abierto Y ustedes lo han visto He jugado Player Unounce He jugado Fortnite He jugado O sea juegos De mundo abierto Y no duro Ni un minuto Vivo Es que de verdad Chicos No duro Ni un minuto Vivo Y es que No me la puedo creer Pero bueno Ya también Para no hacerlo Tan largo Chicos Ya también Para no hacerlo Tan largo Pues bueno Obviamente Ustedes ya saben Que pues bueno Voy a seguir subiendo Ya sabían Lo que son Algunos gameplays De este mismo De Rainbow Six Y voy a subir Entre otros Y conforme vayan saliendo Y he estado también Investigando algunos juegos Gratuitos que vienen En Steam Que la verdad Se me hacen interesantes Y que los voy a subir Al canal Ya que de esta forma También les ayuda a ustedes Que si no tienen Para comprar un juego Pues bueno Igual y por lo menos Les puede entretener Este juego Que es gratuito En Steam O que a lo mejor Es un juego gratuito Que puedes bajar De alguna otra página Etcétera No sé Posiblemente puedan haber Muchos juegos Que son gratis Y que la verdad Están súper geniales Pero es que la verdad Toda la comunidad Gamer Está enfocada En Fortnite Está enfocada En PlayerUnknown's Está enfocada En Rainbow Six Wey No mames Están saliendo Nuevos juegos Están saliendo Nuevos juegos Y la verdad Yo no me quiero Quedar estancado En uno solo Yo no me quiero Quedar estancado Nada más En un solo juego Yo no quiero quedarme Jugando Rainbow Six Toda la vida En mi canal O bueno Todo lo que es El que voy a estar en Youtube No quiero jugar siempre Rainbow Six No quiero jugar siempre Fortnite No quiero jugar siempre Battlefield No quiero jugar siempre O sea Wey Hay más juegos chicos Pero bueno El hecho es de que Voy a seguir subiendo Gameplays De acuerdo Voy a seguir subiendo Gameplays de Rainbow Six Y pues bueno Así de que Pues bueno chicos Voy a seguir subiendo Ustedes no se me estresen Que va a seguir viendo Contenido de Rainbow Six Yo me despido Y hasta la próxima chicos Chau 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 Mi